David Zeller, Fuckin' Me Yo por esa mujer ni gamato Me quiere encerrado en su cuarto Lo que siento siempre me lo guardo Pero si alguien te toca lo parto Yo por esa mujer ni gamato Me quiere encerrado en su cuarto Lo que siento siempre me lo guardo Pero si alguien te toca lo parto Son días y noches pensándote Si en esta vida yo te vuelvo a ver O en la otra cuando le encuentro des Mi ansiolítico me quitan estrés Mami te llamo pero no contesto Me hunde en la mierda ya no hay otra opción Prendas tuyas mami en mi habitación Me duele que esta mierda se acabó Tus amigas me odian Que pa' tu corazón hay fobia Quiero decirte una cosa Mami los días pasan y yo te necesito Tú eres única pa' mi siempre te lo he dicho Miles de canciones ve y siempre te he escrito Recuerdos tuyos todo lo bonito Noches nublado pastillas y más alcohol Porque a la firme ya no hay solución Pa' que vuelvas, pa' que vuelvas Te quiero cerca, te quiero cerca Yo por esa mujer ni gamado Me quiere encerrado en su cuarto Lo que siento siempre me lo guardo Pero si alguien te toca lo parto Yo por esa mujer ni gamado Me quiere encerrado en su cuarto Lo que siento siempre me lo guardo Pero si alguien te toca lo parto Gracias por ver el video.